Con cantos y bailes de marionetas se desarrolló la vigilia artística de despedida a Tito García en el Teatro Municipal Ignacio Apane. Familias, amigos e incluso desconocidos se acercaron hasta el lugar para brindar el último adiós al artista y animador infantil más apreciado por niños, jóvenes y adultos. Muy buena persona, era una persona carismática, tenía un gran sentido del humor. Ustedes le conocían como artistas, nosotros le conocimos como familia. Su vida diaria era un show también. Siempre me dijo que me dedique a lo que me gusta hacer, que es lo que me apasiona, porque su vida era el arte. Gracias a Dios acá en Paraguay le abrió las puertas y valoraron siempre su trabajo. Queremos levantar nuevamente esto. Tenemos, gracias a Dios, un teatro que no se quemó, que fue el que se salvó y bueno, con eso vamos a ir levantando nuevamente y estaría tomando la posta yo con toda la parte de espectáculo. Yo con Lechuguita, Patricia, que es su sobrina, que también actúa. Y bueno, ya te doy el número donde nos pueden contratar, 524-679. El pasado 9 de enero el taller de Tito García ardió en llamas y en un intento por salvar sus pertenencias, Tito sufrió graves quemaduras. Permaneció internado en la unidad de terapia intensiva por más de 15 días hasta que ayer falleció a las 5 de la mañana, a consecuencia de un shock séptico originado por los gérmenes que se alojaron en sus heridas. Con imágenes de Hugo Isasi informó para ABC Color Verónica Burgos.